...cabras que vigilan. El águila real. Las alas del águila real la pueden llevar a todas partes. Los arras de piernas de perreza. Los arras de derrocese se van a alcanzar la punta. Pues la tierra sale de los ojos. Los arras de perreza. ¡¡Ah! Los arras de perreza. ¡Ah! Por fortuna para las cabras hay parientes peor dotados. Los muflones que son presas más fáciles de los lobos y de las águilas. Los muflones que quizá por esta razón se extinguieron ya en tiempos prehistóricos en todo el continente. Cuando nuevamente el águila real a la que había visto abatirse sobre el muflón vino a cazar en el bosque al que habían descendido desde las rocas. Aquí no era posible ponerse a salvo saltando detrás de las cornisas. Y entonces descubrió el pequeño macho montés una particularidad de su especie que no la posee ninguna otra de los animales de montaña. La particularidad de que las hembras son tan bravas que acometen a los enemigos de los pequeños aunque sean de la talla y del poder de la águila real. Y los pequeños que permanecen pegados a sus madres que no se separan nunca de ellas en los momentos de peligro evitan así que las águilas puedan llevárseles por los aires. Inmorrable recuerdo el del viejo macho montés cuando su madre le libró del ataque del águila. La particularidad de la ciudad 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 de la ¡Gracias! Nadie ha visto, no siendo una cabra montesa, y en este momento quienes contemplan la película, como en lo profundo de los hóspedes, las madres abnegadas de nuestros machos monteses vencen al peor de sus enemigos. Este es un testimonio, un imborrable recuerdo en la turbia memoria del viejo macho montés destronado cuya historia inventada estamos tratando de contarles. Pero no se acaban aquí las aventuras, la vida del viejo macho ha sido larga, larga y llena de peligros, peligros que conocerán en el próximo capítulo. Las águilas adultas emplean todos los recursos para convencer a sus pequeños de que deben abandonar los nidos. ¡Gracias! La caza de grandes y llamativas presas que depositan en los viejos nidos que puede contemplar el aguilucho cuando las águilas reales atacan a los rebecos. Se ha visto que son ejemplares aislados, generalmente heridos o presas de enfermedades infecciosas, los que atacan particularmente las reinas de las aves. Las águilas adultas 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 Pero, evidentemente, las águilas cazan porque sus pequeños y ellas mismas tienen que alimentarse de carne. Con menos dramatismo, el hombre hace exactamente lo mismo.